Muy buenos días, iniciamos un nuevo programa de cocina en Radio Siberia. Ya estamos perdiendo la cuenta porque estamos cada vez más adelantados con los platos. Y hoy vamos a preparar un magnífico plato con otra vecina de aquí de Siruela, Rafi. Buenos días a todos, buenos días a ti también, Manuel. Abrir la mañana con estos platos encima de la mesa da gusto. Pues sí, hoy vamos a preparar otro plato, toca comida. Vamos a dejarnos de postres, que los postres... Que está bien también comer y bien, como lo hacemos aquí en nuestro programa de cocina. En esta mañana lo vamos a hacer con una amiga nuestra que nos va a preparar, como aquí estamos viendo, un solomillo que hace ella, que no tiene nombre, es un solomillo que hace ella, pero mejor que no lo explique ella. Ella es Brígida Casasola. Buenos días, Brígida. Buenos días, Rafi. Bueno, esto es un plato que sueles hacer tú en tu casa. Sí, sí, lo hago varias veces porque les gusta mucho y bueno, en algunos eventos, pero sí, cuando se tercia. Es sencillo. Es sencillo de hacer, sí. Bueno, pues si quieres empezamos a verte porque una imagen hace mucho. Así que nosotros, ya que lo tienes aquí todo preparado, lo primero que hacemos es explicar lo que se necesita para hacer este plato. Lo primero. Muy bien. Pues tengo aquí el solomillo hecho trocito, todo troceado. Jamón, también troceado. Láminas de una cebolla bien gorda, que es la que deja la salsa, y luego una latita de champiñones. Un vaso de agua y un vaso de vino. Se puede echar de las dos maneras, blanco y casero. Unas veces lo he hecho de una manera y otras veces lo he hecho de otra. El primero que esté en casa se puede usar. Y bueno, estos son los ingredientes básicos. Estos son los ingredientes que se echan. Pues estoy muy cerca de la cebolla y me están dando ganas como de ser yo. Vamos a empezar a hacer el plato, Brígida. Venga, a ver lo sencillo que es. Pues si te parece, Brígida, vamos a comenzar con la elaboración del plato. Sí, sí. Mira, primero se echa la carne, ya hecha trocitos, con un poquito de sal, que ya le tengo yo hecha la sal, en la olla. Le añadimos el jamón, también. Después la cebolla. Bueno, lo mismo, da una con otra, ¿sabes? La cebolla está finita. O sea, que lo pones todo junto, Brígida. Todo, todo, todo junto. Esto va todo junto, ¿ves? No haces ni dulce frito, ¿vale? No, nada, nada, nada. Esto va todo junto. Todo un crudo, lo rehongo un poquito. Esto no será porque tú tienes prisas algunas veces, ¿no? No, no, no. Yo aunque tengo muchas prisas, esta carne es así. Hay otras que se hacen de otra manera. Sí. Porque aunque a mí no me gusta la carne, pero sí que me gusta cocinarla. ¿Ves? Luego se le añade un vasito de vino. Esto es muy maravilla porque sí. Como he dicho antes, se puede hacer de las dos, o sea, se puede hacer de los dos. Un vaso de vino y un vaso de agua. A ver, más o menos, porque claro, según los comensales, pues así se debe de echar de cantidad. ¿Como para cuántos has echado tú en la olla? Pues yo creo que cuatro personas comen bien, según si son muy comilones, pero vamos, que cuatro personas yo creo que comen bien. A ver. ¿La cantidad de carne que has puesto? Yo he echado un kilo de carne, pero como le he añadido el jamón, los champiñones y la cebolla, pues claro, ya se queda, ya aumenta un poco más. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si se ve, por ejemplo, que queda un poquito seco, pues se le añade, por ejemplo, otro poquito de agua, por ejemplo, otro poquito de agua y otro poquito de vino. Porque claro, que según la cantidad... Hay que echar más o menos. Claro, que se quede cubierta, ¿sabes? Que se quede cubierta la carne. O sea, que echamos un poquito más del vaso. Sí, sí, un poquito más del vaso de vino y un poquito más de agua. Es de forma que se quede un poquito cubierta la carne, ¿ves? Ya está todo mezclado ahí. La sal, la cebolla. La cebolla, la sal, los champiñones y el jamón. Sencillo, ¿no? Poquita sal. Por ahora se ve sencillo. Sí, sí. De este no te libras, Manuel. De este que me lo he hecho. Poquita sal, porque como el jamón suelta sal, pues entonces yo lo que hago algunas veces, esto es opcional. Si le apetece o se les gusta el sabor del avecréis, pues podéis añadir un poquito de avecréis. Y si va a estar con la poquita sal que le ha echado y el gustito que suelta del jamón, pues es suficiente, claro. Entonces ahora ya, pues manos a la obra. Esto se pone al fuego. Esto, se tapa la olla, ¿ves? Se tapa la olla. Muy bien. Se hace siempre en olla express. Sí, yo esta carne siempre la hago en olla express. La hacía una tía mía y, bueno, yo me gusta siempre aprender cosas y la he copiado de ella, claro. ¿Eras cocinera tu tía? Mi tía era cocinera, sí. Estaba en una universidad. Estaba, era de cocinera. O sea que estaba acostumbrada a hacer cantidades para la gente. Sí, sí, sí. Y esto se lo has copiado. Y entonces yo pues se lo copié a mi tía, claro. ¿Cómo nosotros se lo vamos a copiar a ella? Porque estoy viendo yo sencillez en la receta. Esto incluso vale para los universitarios, es como un sencillo. Yo la hago muchas veces en casa. Hombre, no todos los días hay que comer comidas caseras. Pero siempre que la hago le gusta mucho y entonces, bueno, pues... O sea, en tu casa cae bien. Sí, son copilones y le llevo bien. Bueno, hemos visto que has cerrado la olla, has puesto ya el pirindolo, como decimos. Y ahora tiene que cocer. ¿Cuánto tiempo? Por lo menos 20 minutos. Hay que dejar una vez que arranquea a cocer la olla, pues 20 minutos. ¿Y ya está? Y luego la abres. Y una vez que la has abierto, si ves que te queda mucho caldo, que hay mucha aguita todavía, la dejas abierta y la dejas cocer un poquito. Porque la cebolla es la que hace esa salsa... Y espesa un poquito. Y espesa un poquito. Entonces la dejas cocer un poquito. Que la abres y está bien. Pues nada, estupendo. Pues a comer. Pues Manuel, vamos a esperar a que se pasen esos 20 minutos, porque desde luego Brígida es una maravilla. Nos lo ha preparado en un momentito. En un momentito, nunca nos lo he dicho. Y vamos a tener la comida pues dentro de ya. Así que dentro de unos momentos abrimos la olla. Y mientras tanto, Manuel, decíamos que tenía que cocer, decía Brígida, que unos 20 minutos aproximadamente. Vamos a preparar, porque ella dice que lo acompaña siempre de una ensalada. ¿No es así, Brígida? Sí, sí, una ensalada. Pues venga. Muy principal, en la mesa. Eres de ensalada. Se ve que eres de ensalada. Pues venga, vamos a ver cómo preparas tú tu ensalada. Pues se va poniendo una poquita de lechuga con escarola. Dieta mediterránea, Manuel. Sí, sí, sí. Yo soy de... Ahora que hace un poquito más de calor. Y ahora con la calor, que es lo que apetece. ¿Ves? Hemos elegido un día... Buenísimo. ...y un veraniego para hacer la grabación. Y ves, ahora le pongo unos trocitos de tomate. ¿No pelas el tomate? No, no, yo no. Todo son vitaminas. Esto va todo para adentro. La ensalada, ¿qué sueles, tomarla a mediodía o también sueles tomarla por la noche? Sobre todo yo, a cualquier hora del día. Siendo ensalada, a cualquier hora del día. Está con la dieta y la operación bikini. Sí, sí. Perfecto bikini. Le echo también una rodajita de cebolla. También. Muy fresquita, ¿eh? Es que en este tiempo es lo que apetece. Es lo que apetece. Las ensaladas son mucho correa. Uy, sí, en verano sobre todo. Depende de lo que las eches, puedes comer con una buena ensalada también. Pues la verdad es que sí. ¿Ves? Le he echado la cebollita también, con el tomate. Y ahora le echo un poquito de esto de zanahoria ralladita, que ya se compra así en los botes en el comercio. ¿Ves? Un poquito de soja, que esto viene buenísimo para las mujeres, para las dietas y las cosas. Ahora que viene el verano. Dieta mediterránea. Sí, sí, sí. Y luego, pues mira, el adorno también. Un poquito de maíz. Hay quien le pone huevos, atún. También le echo huevos, atún. Lo que pasa es que, bueno, por no... Que si no, entonces vamos a engordar, ¿eh? Con tanta comida vamos a engordar al final. Entonces, bueno, pues ve, un poquito de cala. Mira, qué bonita. Qué color le da. Tiene un colorido de todo un poco. Y bueno, ahora se la aline con su cebolla, o sea, su sal, aceite de vinagre. Y bueno, pues... También a su gusto. Sí. Bueno, pues esta ensalada es estupenda que vamos a ir poniendo en la mesa, porque como hemos dicho, tiene que ir cociendo un poquito más, todavía no está, para emplatar. Y bueno, una vez hecha la ensalada y preparada ya encima de la mesa, porque vamos a emplatar dentro de muy poquito, nos decía Brígida que suele pelar una patatita, que es lo que está haciendo ahora mismo, ¿no? Sí, sí. Y poner una patata, bueno, esto también es opcional, cada uno... Claro. Una o dos, que hay quien nos gustan mucho las patatas. Claro. Como todas las cosas. Si creen que el plato no está completo con la ensalada y con la carne, a freír patata. ¿Qué es lo que va a hacer ella ahora mismo? Una patatita. O sea, freír patatas no tiene misterio ninguno. Pues no. Así que es poner el aceite. Ya está. Echarles un poquito de sal. Sí, sí. Y vigilar que no se quemen. Ya está. Ya está. ¿Tú crees que con este plato, con una patata no ibas a tener, Manuel? Bueno. Pero bueno. Yo necesito mucho. Manuel necesitaría... Yo creo que poco más o menos que algo de mis hijas. Necesitaría más. Pero bueno. Hay que cuidarse. Estamos diciendo que es salada. Sí, sí, ya, pero... Y dieta mediterránea. Ven, una poquita de sal. Mientras tanto, estamos oyendo ya aquí el chichí y el olor que da la olla express. Claro, claro. Cada vez huele mejor. Sí, sí. Pero pues vamos a freír las patatas. A ver, las feitas. Si es el aceite, ¿eh? Sí. Parece que sí. Pues venga, Brígida. Sí, sí. Mira, mira. Mira qué bien. Está el rollo. Qué bien suena. Qué bien suena. Las patatitas, ¿cómo van a dar? Vaya, vaya. Y que, como nos dices que te gusta la cocina, Brígida, ¿qué te gusta más? ¿La cocinar o hacer postres o qué es lo tuyo? Hombre, pues la verdad que si me dices que si me gusta más cocinar, que limpiar, me gusta más limpiar la cocina que cocinar. Más que postres y más que cocinar. Bueno, yo te hablaba de la cocina, pero no de la limpiar, pero de la cocina, mira ella. Ella siempre tiene lo suyo. Pero yo, yo tira lo mío. Sí, sí. A mí, en vez de cocinar, lo que pasa es que, bueno, yo tenía que criar a mi familia cocinando, no contar ni algo. Trabajando y cocinando, todo se ha dicho. Entonces, me gusta más limpiar la cocina que cocinar, pero bueno, he tenido que cocinar mucho porque he tenido que criar a mi familia. Y decíamos que si a ti se te daba mejor el cocinar o la pastelería, la repostería, ¿haces dulces? Sí, sí, también hago. También te gusta. Sí, sí, también hago. A ver, ¿cuáles son los que más te gusta hacer? Pues yo sé, los flanes, las natillas. Vamos, cosas que no tienen peligro. Sí, sí, no. Los flanes y las natillas sobre todo. ¿Qué dulces es y las más en tu casa que tienes siempre? Sí, de asiduos. Porque nos dicen que aquí en Siluela hacemos muchos dulces, somos muy dulceras. Y es verdad que sin dulces no tenemos apaños. Oye, es verdad, desde luego. Pues mira, de toda clase. ¿Qué sueles hacer más? Pues hago mucho los bizcochos. El bizcocho, las magdalenas, el bizcocho, la magdalena, las perrunas. Las rosquillas les gustan muchísimo. En mi casa las rosquillas les gustan mucho. No hables de rosquillas porque lo que es aquí mi compañero Manuel se le hace en la boca. Ay, madre. Las rosquillas no las podemos mencionar. Si yo lo hubiera sabido, Manuel, te hago unas rosquillas para esta mañana tomarte el café. Pues ya sabes. Te tomamos la palabra. Al próximo día tú tranquilo que vas a ver cómo te hago yo a ti. Te preparo yo a ti un cafetito con unas rosquillas. Bueno, eso está hecho. Porque ahora es temprano para la comida. Sí, es muy temprano. Pero bueno, ya va viento. Porque dinero Manuel no tengo, pero voluntad tengo muchísimo. Pues entonces con eso se va a tu sitio. Viendo voluntad y empeño sale todo. Ay, qué brígida. Sí, sí, claro. Ahí va. Estupendo. De las patatas de ahí, ¿qué sonido tiene Manuel? Es que en tu vida de estudiante, cuéntanos algo. ¿Freías patatas o ya? Muchísimas patatas hechos. Muchas patatas, pues claro. Muchísimas. ¿Por qué es lo más fácil? Con los tapes. De mi madre, eso es así. Raffi. Eso es esto. Los estudiantes van a los rásticos. Seguro que las patatas eran de bolsa. Sí, sí, de bolsa. Bueno, vamos a ver, cuando tenía tiempo yo me llevaba de la huerta de mi abuelo. Eso es así. Claro, claro. Pero cuando llegaba con prisa, pues tiraba de la bolsa de... De la bolsa de la patata. Y los tapes de mamá. Y los tapes sacados por la mañana. Y los tapes de mamá, que son los más importantes. Qué vida más dura, ¿eh? Sí, sí, durísima. Esa de los tapes. Se queda todo el mundo de esa vida. Es dura la vida de estudiante, ¿eh? Yo tengo, he tenido también una y hay que ver, pobrecita, nada más que... Pero, bueno, teniendo tapes en la nevera y en el comedador, parece que se lleva mejor, ¿no? Ya, 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 los tapes son los que más han viajado. Venimos más gordetes cuando estuvimos por ahí. Porque son las comidas más rápidas, ¿no? Se come y veo. Hacerte una ensalada lo mejor, a cuidarte tanto. En casa te ponen la mesa y te la quitan. La comida de mamá es que está mejor. Está mejor. Y en más zonas. Bueno, Brígida, nos hablas mucho. Me comentaba Manuel antes que, claro, tú estás aquí en Siruela, pero tú eres de Garbayuela. Sí, sí. Vamos a mandar un saludo a las personas de Garbayuela. Nacida y criada en Garbayuela. Mandamos un saludo a la gente de allí, ¿no? Sí, sí, por supuesto, a todos mis paisanos. Y a Manuel le hace gracia porque siempre para San Blanco, aunque tú eres de aquí, de Siruela, es tu Garbayuela querida. Ay, sí, es verdad. No lo puedo evitar. No lo puedo evitar, de verdad, con perdón. No de nadie. De las que no quiero ofender a nadie, pero de verdad es que no puedo evitar ni Garbayuela, querida. Tú estabas allí en Garbayuela, ¿viviste durante tu niñez o adolescencia? Sí, sí, sí. Pues estuve hasta los 16 años. A los 16 años murió mi abuela, que fue la que me crió. Conocí a mi marido, el que es ahora mi marido. Le conocí cuando tenía 14 años. Y, bueno, pues mi vida transcurrió un poquito, a ver, un poquito lenta. Mi juventud ha sido un poquito lenta porque me fui a Barcelona, allí me casé, me tuve que casar antes de tiempo. Y, bueno... Te casaste jovencita y luego ya volviste de nuevo aquí a Siruela. Me casé muy jovencita, me vine a Siruela, que es el pueblo de mi marido. Y, ¿qué querés que te diga? Estoy súper a gusto, súper a gusto y súper contenta. Tengo muy buenas amistades y estoy muy contenta de estar en Siruela. En su salsa. En su salsa. Nosotros tenemos muy buena relación con el pueblo. Sí, sí. Yo llevo ya aquí casi 40 años en Siruela y vamos. Pues ya eres aquí. Fenomenal, fenomenal. Yo, ¿qué querés que te diga? Tan a gusto. Todas las personas conmigo, pues muy bien. Genial. ¿Y qué suena, Manuel? ¿Qué suena ya poco a poco, menos, menos, menos? A parra, Brígida. Que ya han pasado los 20 minutos y creo que esto tiene que estar ya, ¿no? ¿Es así? Así que vamos a comprobarlo. Creo que sí. Habrá que comprobarlo. Hay que tener cuidado al abrir la olla, ¿eh? Ahí, ahí. Como suena y como huele. Ahora sí. Qué pena que no pueda pasar el olor, ¿verdad? El olor, ¿verdad? Por la cámara. Sí, que es verdad. Huele que alimenta. Mmm. Espero que os guste, ¿eh? Sí. Sí, cómo no. Ya nos está gustando el olor. Vamos. Pues cuando quieras, Brígida, sin... Con cuidado, quiero decir, sin quemarte. Vamos a ver cómo queda tu carne. Qué sorpresa nos llevamos. Sí, sí, sí. A ver. Vamos a ver. Tú nos dirás. Hay que dejarla cocer un poquito ahora. ¿Hay que dejarla unos minutitos? Sí. Hay que dejarla cocer unos minutitos. Que esta cebolla se tiene que deshacer. Un poquito más. Pues venga, así ha sido bastante los 20 minutos. Le damos otro poquito. Eso es lo que nos estaba explicando ya antes, ¿verdad? Sí, sí. Si no estaba bien, pues los 20 minutos, dependiendo también de cómo salen las carnes, había que dejarla otro ratito. Otro ratito. Pues venga. Sí. Pasados unos minutos, ahora ya sí podemos emplatar. Brígida, vamos a poner un plato para un comensal que es más regular. Como tú suelas hacerlo. Nos contabas que el vino que hemos puesto hoy era un vino blanco, ¿verdad? Sí, sí. ¿Te gusta más el vino tinto? Me gusta más el vino, a ver, no que sea tinto, pero un poquito rosado, porque la carne sale un poquito como más doradita. Tiene otro color. Sí. Me gusta más... A quien le gusta una poquita salsa, por ejemplo, también le podemos poner una poquita de salsa. Sí, claro. ¿Verdad? Para que se vea, que es clarito la salsita. Sí. Ay, qué buena pinta tiene. Y qué truquillo nos contabas de los champiñones. Es un buen plato, ¿eh? A ver, yo el truquillo que tengo es que... Yo creo que sí se comen ese plato. Que los champiñones, yo el truquillo que tengo es que los champiñones son de lata, no son naturales. Y el truco que tengo es que yo siempre los parto al medio, porque si no, se regalan mucho en el plato. Anda, mira. Y yo... Y yo... Y siempre los parto al medio. Si los podéis observar, lo que veis que están ahí, porque es al medio, los champiñones, ¿ves? Bueno, pues esta mesa está preparadísima, como vemos aquí. Ensalada. Ponte ahí, Brígida, que te vean bien. Ponte ahí, Brígida, a ver. De los champiñones que están partidos al medio, ¿ves? Sí, sí, sí. Ahí. Pues enfocamos el final. Es que si no, están... Y así de rico sabe el plato de Brígida, que nos va a explicar por último los ingredientes, por si alguien todavía tiene que copiarlos. A ver, Brígida. Bueno, pues mira. Primeramente, la carne, ese trocito. De lomo, de solomillo, de carne magra, de lo que quieran. Esto principalmente era solomillo. Echa trocitos. Le añade jamón. Champiñones, una gata de champiñones. Echa trocitos, partido al medio. Vino blanco. Yo siempre le he hecho un poquito del casero del que yo tengo, pero bueno, hoy no lo tenía y he puesto todo el blanco. A ver, ¿no he dicho todo? Champiñones, jamón. Champiñones, jamón. Cebolla. Vino, agua. Agua, vino y la carne. Principalmente la carne. Y opcional. A mí en mi casa sí que nos gusta el saborcito del abecré y le he hecho un cachito de pastilla de abecré. Le da un toque final para nosotros. Opcional. La persona que le guste puede ser un poquito y si no, pues así solo. Acompañado con unas patatitas. Y luego, bueno. Como si fuera para ti, Manuel. Y luego con una ensalada. Y acompañado de un buen vino. Cómo no, pues un buen vino. Nunca puede faltar. De la tierra. En una mesa, pues un buen vino y una barra de pan de ciruela. Y mira, no nos queda más que darte muchísimas gracias esta mañana por haber colaborado con nosotros en nuestro programa. Ha sido un placer estar aquí contigo. Y buenos días y hasta otra que esperemos que nos hagan. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros por darme esta oportunidad de presentaros por este plato favorito que tengo en mi casa. Y vamos a hacer esto, Rafi. Ay, que Manuel. No puedo, no puedo con él. Ala, ya lo probó.